...estos días tiene que ver con la Junta Nacional de Drogas y el Ministerio de Turismo que están estudiando la posibilidad de que los visitantes extranjeros puedan acceder a la marihuana a través del mercado regulado para evitar así que los turistas que vienen y consultan y no son residentes, que es lo que dice la ley, terminen comprando la droga en el mercado ilegal. En los últimos días, además, el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que la Policía de Brasil detectó el ingreso de marihuana uruguaya, manifestó su preocupación por la fuga de producción de los clubes canábicos y los clubes canábicos no lo tomaron a bien ese control porque además dicen que no les sobra tampoco como para llevarla a ningún lado que esa droga proviene de otro lugar. Vamos a hablar todos estos temas con el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenidos. Bienvenido y gracias por la espera, además. Bien, estábamos hablando del tema entonces de los turistas que lo que dicen muchos de los hoteleros y la gente que trabaja con los turistas es lo primero que preguntan es si hay Wi-Fi y lo segundo, dónde pueden comprar marihuana. Y evidentemente al no ser residentes no pueden comprar y buscan en el mercado ilegal, que además es otro tipo también de lo que se vende, lo que es lo que está regulado por la ley. Ahora, para esto, ¿hay que cambiar la ley? Sí, hay un decreto que es el que establece que quienes pueden comprar son los ciudadanos naturales o legales y los residentes permanentes. Yo no sé si hay que estudiarlo desde el punto de vista jurídico, entre otras cosas que hay que estudiar. Si solo modificando ese decreto ya se podría habilitar. Tengo la duda, no tengo certeza, todavía no lincamos el diente a fondo a eso. Bien, ¿y cuál es su opinión? ¿Qué es lo que se puede hacer? Primero esto que estamos haciendo, poner el tema arriba de la mesa, porque me parece que hay que tratar de evaluar dos dimensiones de este problema. Una dimensión más política, que dice relación con qué tan receptivo está el sistema político y la ciudadanía en su conjunto, qué nivel de madurez tenemos en este tema como para avanzar o no. Y otro nivel más operativo, que implica estudiar si eventualmente acordamos cómo avanzar en eso. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no tenemos hoy disponibilidad de cannabis como para esto, y habría que ver entonces desde dónde saldría. Porque hoy por hoy lo que tenemos son autocultivadores, clubes canábicos o el cannabis que se planta en el predio ese próximo a la Ciudad de Libertad que sirve para vender en las farmacias. Y la otra cosa es cómo accederían a eso los turistas. ¿A través de qué vías? Y eso sería porque hay una boutique en el hotel y tendríamos hoteles cannabis friendly o si tendrían que ir a un comercio específico o si podrían acceder... Lo que pasa en los países que tienen esto ya regulado es que existen tiendas, como yo te dije, una cervecería artesanal, pero que vende marihuana. Claro, nosotros no tenemos eso, es otra de las cosas que hay que evaluar si nosotros, aún no solo para el turismo canábico, para el turismo, los coffee shops, seguro, algo así. Pero son cosas que están... A ver, la primera cosa que te voy a decir, esto no es una prioridad, nosotros tenemos otras prioridades. No, pero sin duda es un estimulante de cuando el turismo empiece a andar de vuelta va a estar súper golpeado y esto sin duda es un estimulante para que vengan turistas porque seríamos el único país de la región que lo tendría habilitado. Bueno, eso sería... Sería un gran reactivador, no sé si es un gran, pero sería un reactivador del sector. Pero por eso te digo, hay una dimensión política de esto en la que solo tiene sentido avanzar si tenemos consenso. ¿Y usted qué cree? ¿Que estamos preparados para tener esta discusión? Bueno, por lo menos creo que tenemos que darla y entonces evaluar. Yo me parece que hay aspectos que hay que cuidar con mucho cuidado, perdón, valga la redundancia, que hay que tener mucho cuidado como los aspectos vinculados, ni hablar a la salud, pero también los vinculados a la seguridad pública. Y siendo prolijo en esas cosas, yo creo que se puede dar el debate y nos podemos permitir discutir sin descalificarnos mutuamente en el sentido de ver si podemos dar ese paso. ¿Dónde están los principales riesgos en salud y en seguridad respecto a este tema? ¿O dónde habría que poner el foco? Yo siempre creo que los problemas de salud y seguridad pública se exacerban con las prohibiciones. Estoy un convencido de eso. En realidad, cuando al principio de la nota decíamos se detectó marihuana procedente de Uruguay en Brasil. ¿Y por qué? ¿Y por qué es más cara en Brasil? ¿Y por qué es más cara en Brasil? ¿Y por qué está prohibida? Y entonces eso fomenta el tráfico ilícito, fomenta la narcodelincuencia, fomenta el crimen organizado. Si en Brasil no estuviera prohibida, no tendrían por qué haber narcotráfico, ni pasaría la frontera, ni saldría 4.000 dólares la tonelada. Es una cuestión que se viene discutiendo hace mucho de cómo se ataca el narcotráfico en el mundo durante muchísimos años que tiene que ver con el prohibicionismo y genera todo lo que genera. Y lo que vemos también cuando hablan de los ajustes de cuentas y las bandas narco. Ahora, ¿el prohibicionismo está entonces dentro de... ¿está en la mesa como para discutirlo en el tema de turismo pero en otro tipo de drogas? En otro tipo de drogas no, definitivamente no, por lo que te decía recién, porque todo esto tiene una dimensión política y porque además tiene connotaciones geopolíticas. O sea, ¿qué quiero decir? Eso no es una cosa que Uruguay puede hacer aisladamente. El debate con respecto al prohibicionismo en el mundo se está dando, está sobre la mesa hace largo rato y nosotros claramente como país formamos parte de un bloque de países que enfrenta este paradigma dentro de los cuales está Canadá y están la mayoría de los países, muchos de los países, no la mayoría, pero sí muchos de los países del mundo occidental y que está enfrentado a otro bloque de países en el mundo que encabeza Rusia, China y algunos países árabes que no quieren saber nada con levantar el paradigma prohibicionista. Y ahora, justamente como estos temas son un argumento que se usa siempre y con lógica, acá tienen que ir todos los países juntos porque si no es muy complicado, cuando Uruguay se inició o avanzó solo en este tema, un argumento fuerte que se usó fue justamente el no vender a turistas porque decía, bueno, es una cosa que vamos a probar nosotros, los extranjeros no pueden comprar acá, lo vamos a probar interno, porque imaginemos si se habilita en Rivera, es decir, viene el ciudadano de libramento, compra y vende del otro lado donde sigue estando prohibido, digamos. Creo que generaría un problema con Brasil y con Argentina porque se habilitaría que pudieran comprar legalmente acá y llevar para vender ilegalmente en sus países y creo que habría que tener cuidado con eso, creo que Argentina y Brasil podrían decir, me están afectando a mí con esto. Es un argumento que se usó a favor de Uruguay para avanzar solo, es decir, bueno, lo hacemos pero solo con nuestros ciudadanos. Sí, los debates nunca se terminan, por suerte, en la vida, siempre vamos a seguir discutiendo cosas. Ese mismo argumento podría utilizarse contra la venta de cannabis legal en farmacias uruguayas en la frontera. Podría estarnos pasando algo de eso porque alguien podría comprar en la farmacia uruguaya y después cruzar la calle y venderla del otro lado. Yo no soy ciudadano uruguayo, tiene que ser un ciudadano uruguayo que viva del otro lado, pero ahora podría ser cualquiera. Pero lo podrías topiar. Está limitada la cantidad. Claro, si topiás la cantidad... Por eso, son debates que están abiertos. Yo lo que me parece que lo peor que nos podemos hacer es negarnos a debatir y sobre todo hacerlo sin preconceptos. Y a radio, ¿cuál le parece un panorama? Si tuviera que imaginar o soñar un panorama que vincule al cannabis y al turismo, ¿cuál sería una solución con la que a radio le parece? No, 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 no vamos a no tirar bolazos. Yo me parece que estas cosas para... No, no sé si son bolazos, son escenarios o panorama. ¿Hacia dónde quieren causar la discusión? Yo me parece que hay que pensar la posibilidad, que hay que pensar cómo podemos hacer para evitar que pase una cosa que nosotros podemos tener legítimamente la sospecha que esté pasando, capaz, que es que vengan turistas al Uruguay e ingresen al circuito clandestino y terminen comprando. A lo mejor eso está pasando. Si nosotros no lo vemos, no quiere decir que no esté pasando. Y que nosotros cerremos los ojos, no lo hace desaparecer. El otro día fue detenido un delincuente brasilero largamente buscado en Brasil desde 12 años y tenía en la ciudad de La Costa, cerca del aeropuerto, un cultivo de marihuana bastante grande y legal al margen de toda la reglamentación. Y no era menor, era grande. ¿Para quién? Es decir, eso demuestra que hay... ¿Qué quiere decir eso? Que alguien, a pesar de que en Uruguay es legal, se puede comprar en las farmacias, hay autocultivadores, hay clubes, ¿sigue siendo negocio tener un cultivo clandestino? ¿A quién le vendía? Seguramente sí. Entre otras cosas, cuando se dice que hay cannabis uruguayo del lado brasileño y que se paga en Brasil bastante más de lo que se paga acá, eso podría sugerir, como se ha hecho algunas veces, que eso procede de los cultivos legales de Uruguay, pero también podríamos pensar que parte de cultivos ilegales en Uruguay. Claro. Y en realidad, yo tuve hace un par de semanas, un poco más, algunas semanas, una visita a la Fuerza Aérea, en donde ellos tienen la posibilidad de realizar tareas de investigación con los aviones y eso, y detectaron cultivos ilegales, actuaron en consecuencia, pero grosos cultivos ilegales. ¿Lo detectaron con fotografía aérea? Sí, claro. ¿Y qué le parece entonces cuando el Ministro del Interior sale a hacer este anuncio de que se detectó la marihuana y que van a investigar clubes porque creen que puede venir de ahí? Ahí diferenciemos. Yo lo he escuchado, inclusive lo he conversado con el señor Ministro Jorge Larrañaga y él ha sido muy prolijo en decir que él no garantiza y no asegura que sea... Bueno, pero pone un manto de dudas sobre el funcionamiento de los clubes. No, pero yo qué sé. Es un manto de dudas. Cada uno se cubre o se descubre con el manto. Yo no tengo esa duda. Yo no garantizo que no haya clubes que no estén haciendo las cosas bien, como creo que hay ciudadanos que no hacen las cosas bien en la vida, pero no todos estamos bajo sospecha por eso. Entonces, pero ¿es posible que haya clubes que no estén haciendo las cosas bien? Es posible. Eso no hace que todos los clubes tengamos que ponerlos bajo sospecha. ¿Es un lugar donde se debería poner especial la atención y dedicar más recursos de los que se están dedicando hoy para controlar esa situación? Especial la atención se pone. Nosotros tenemos una fiscalización permanente de los clubes canábicos a punto de partida de una fiscalización que se hace con dos componentes fundamentales. La fiscalización presencial, que es la que nosotros nos damos cuenta, que es que la gente, digamos, van los inspectores a los clubes y constatan... La reñada tendría que ser insuficiente, ¿no? Bueno, ahora voy a eso. Y lo otro es la fiscalización en un portal en donde los clubes cargan información a la que nosotros tenemos acceso permanentemente y además la fiscalización presencial permite corroborar si lo que se carga en ese portal es real o no, si podemos verificarlo. Nosotros tenemos un área de fiscalización en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis que tiene cinco funcionarios y con eso fiscalizamos. Son 156 clubes. Lo de que es poco o es mucho siempre es relativo. Yo he puesto más de una vez el ejemplo de las casas de salud, hogares de ancianos o residenciales, que en el Uruguay hay más de 1.200 y hasta no hace mucho tiempo teníamos siete fiscalizadores para eso. Depende de qué nosotros jerarquicemos y nos parece que es muy importante fiscalizar los clubes canábicos u otras cosas. Eso está aumentando, es verdad, también la fiscalización. Por suerte en este periodo el gobierno se ha puesto como una prioridad al señor Ministro Bartol de presionar mejor eso. ¿Es mucho o es poco tener cinco fiscalizadores para 156 clubes? Tampoco es que los uruguayos tenemos que ser todos empleados públicos fiscalizadores de clubes canábicos. Tampoco es que tenemos que tener el sueño de que cada club canábico tenga el sueño de su fiscalizador propio. Claro, o sea, ¿cuánto visitan los clubes los fiscalizadores? Eso es variable, yo tengo aquí el número de fiscalizaciones y en general lo que fiscalizamos son clubes, pero hasta, ¿verdad que por qué con estos lentes yo tengo una dificultad? En el año 2020 hasta el 9 de octubre se habían inspeccionado, se habían hecho 327 visitas, o sea, casi dos por club. No parecería ser un problema muy grande. ¿Y en cuántas de esas se constató alguna irregularidad? Ah, irregularidades se constatan, sí. ¿De qué índole? Y se sancionan. Las irregularidades más comunes son que ir al club y que en el horario en el que debería estar abierto no está abierto. Eso es muy común y que la verdad es que parece una cosa menor y no es menor. Porque uno podría suponer a partir de ahí que por algo no está abierto a la hora que uno va a fiscalizar. Se genera suspicacia y sobre todo si eso se reitera. La otra tipo de cosas es que no coincida lo que el club carga en el portal con lo que uno constata. Y básicamente son esas las cosas más comunes. Nunca se constató filtraciones de cannabis. Tampoco nosotros no hacemos, y eso también quiero decir, aunque tuviéramos 5 funcionarios o 18, no hacemos tarea de inteligencia porque no es nuestra competencia. Eso es una competencia del Ministerio Interior que por cierto lo hace y lo hace bien. Entonces nosotros no tenemos que hacer. Radio, le quería consultar por la internación compulsiva para adictos porque el diputado Cabildo Villarto Martín Sodano se reunió justamente con usted para hablar sobre esta posibilidad, hacer una modificación legislativa en realidad que implique esa internación. ¿Cuál es su opinión? ¿Realmente por ahí la solución? ¿El país está preparado? Sí, ahí me saco, porque quiero decir, esto no está asociado con el cannabis, claramente. No, 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 no. Porque si no a veces se lleva confusión eso. Efectivamente el diputado Martín Sodano me visitó muy amablemente y me contó de primera mano que él tiene esta percepción de que él es favorable a la internación compulsiva. Yo le di a saber mi punto de vista. Me parece muy, insisto, muy bien que él esté preocupado y que esté trabajando y que tenga ganas de trabajar en eso. Yo le proporcioné algún insumo además en términos de lo que procede de nuestro observatorio uruguayo de drogas para que él tenga base, digamos, sólida y científica para trabajar sobre estas cosas. Para algunas consideraciones. La primera es la internación compulsiva en muchos casos ya está contemplada en nuestra legislación. Como salud mental. La ley de salud mental prevé que en determinadas circunstancias cuando los pacientes están en riesgo de vida o ponen en riesgo al entorno, se puede internar compulsivamente. Siguiente. La internación no es un tratamiento. Por otro lado, si alguno de nosotros mañana se enferma de apendicitis, lo van a internar, pero eso no resuelve su apendicitis. Claro. Lo que importa es qué se hace cuando uno está internado. Porque en realidad internar no es nada. De hecho, nosotros en Uruguay tenemos miles de pacientes internados compulsivamente, consumiendo, teniendo un uso problemático de drogas, en los establecimientos carcelarios. Todos ellos están internados compulsivamente y consumen muchos de ellos y tienen un uso problemático de sustancia y no se mejoran por estar internados compulsivamente. O sea, la internación compulsiva no es una respuesta definitiva al problema. La cuestión es, además, ¿qué? ¿No? Entonces, ahí está el centro de la cosa. La otra cosa es que, a lo mejor, más que trabajar la compulsión a internar, que nos la tenemos que trabajar a nosotros mismos, me parece, más que a los pacientes, lo que hay que trabajar es la motivación para cambiar. Porque, en realidad, lo que muestra la evidencia es que los pacientes que están motivados a cambiar son los que tenemos más chance de tener un éxito terapéutico. Mientras que aquellos que tienen que hacer tratamientos a la fuerza no necesariamente se resuelve su situación. No necesariamente no. La mayor parte de las veces no se resuelve porque lo que pasa es que podrán no consumir mientras estén internados a la fuerza, pero después tienen que salir al mundo de la verdad, al mundo real. Y como el uso problemático de sustancias, en lo que me es personal, yo considero que, en realidad, es el emergente de un conjunto de vulnerabilidades preexistentes, personales, familiares o comunitarias, sociales, y entonces los problemas complejos no tienen soluciones simples, sino que son tributarios de soluciones también complejas que no se resuelven quitándonos de delante de los ojos a lo que no queremos ver estigmatizando o internando compulsivamente. Lo cual no quita que es una herramienta más dentro del arsenal terapéutico que nosotros podemos manejar. En el anterior gobierno, desde la oposición, que ahora es el gobierno, se criticaba a las autoridades porque un aspecto que está en la ley que legalizó el cannabis, que era el de hacer campañas publicitarias que alertaran sobre la... que no bajara la percepción del riesgo que implica consumir drogas, no se hacían, o se hicieron tarde, se hicieron poco, o se hicieron mal, en general se decía que se hacían poco y que habían llegado tarde. ¿Se va a hacer algo en ese sentido en este periodo? Campañas de prevención del uso problemático de sustancias hay que hacer, por muchas razones. La primera por la que hay que hacer es porque está prescrito en la norma jurídica. La ley dice que hay que hacer campañas de prevención de uso problemático de sustancias. La siguiente cosa hay que hacerlo porque hay como una demanda de política, diría yo, más que otra cosa, que se hagan este tipo de campañas. Ayer fue... ¿hoy es 16? 15. ¿Hoy es 15? Ah, bueno. No, 16. No, 16. Ayer fue el día... Sí, no, no, para ahí. Estuvo escuchando la sesión del Parlamento hasta toda la noche y no terminó. Ayer fue el Día Nacional de la Prevención del Uso Problemático, del Consumo Problemático de Alcohol. Y, de hecho, nosotros sacamos en redes algunas cosas vinculadas con el uso problemático de alcohol. Yo lo que pasa es que creo que la prevención del uso problemático tiene como dos componentes, más seguramente, pero dos fundamentales. Uno es la prevención específica, que es alertar sobre los riesgos que tiene el consumo de sustancias. Y esto tiene que estar claro para toda la ciudadanía, pero particularmente para nuestros jóvenes. Ustedes me habrán escuchado que yo digo que no hay que decir, por ejemplo, cannabis para uso recreativo. No hay que decir. Hay que decir cannabis para uso adulto, porque todos los purretes tienen que saber que no tienen que consumir. El piberío tiene que saber que no puede consumir, no debe, no está bien. El cannabis que se llama para uso recreativo es para uso adulto, inclusive. Que se haga un llamado. Eso, por un lado, la prevención específica tiene que alertar sobre los riesgos del consumo de sustancias y habrá que hacerla. Pero la prevención más importante y la que da mejores resultados es la prevención inespecífica. Esto es que se emparenta mucho con la promoción, con la promoción de salud, con la promoción de habilidades para la vida, con la promoción de hábitos saludables. ¿Qué quiero decir? Si nosotros mañana ponemos un paquete de cannabis acá arriba de la mesa, ninguno de nosotros se va a enfermar. O un paquete de cocaína arriba de la mesa, ninguno de nosotros se va a enfermar. Porque el problema no es la presencia de la sustancia y demonizar la sustancia, sino cómo nosotros nos vinculamos con esa sustancia. Y cuando uno se vincula mal, cuando uno tiene una relación tóxica con una sustancia o con una persona o con una actividad lúdica, eso tiene que ver con deficiencias propias. Y lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar la resiliencia de las personas. Y eso se inscribe dentro de la prevención inespecífica, que tiene que ver hasta con que la gente tenga trabajo, vivienda o no esté en situación de cash. Que son cosas bastante más importantes que una campaña de medios, que por supuesto hay que hacerlas. Bien. Quería preguntarle una cosa que me quedó colgando hoy cuando estábamos hablando del cannabis, del provisionismo, de la ley que tiene Uruguay. ¿Aumentó el consumo? Sí. ¿El cannabis? Sí. Sí, aumentó. Lo que no se produjo a partir de la aprobación de la norma en Uruguay es un quiebre de la pendiente de consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto prácticamente no incidió la aprobación de la norma en cómo venía siendo el aumento de la tendencia. Ya venía creciendo. Venía creciendo y siguió creciendo. Y esto pasa en Uruguay y en todos los demás países que no tienen una norma que regula el cannabis. O sea, cuando uno compara, sobre todo por ejemplo con Chile, Chile aumentó mucho más que Uruguay y no habilitó ninguna norma de regulación del mercado. ¿Y las edades de inicio del consumo? Y eso es la otra cosa. En Chile aumentó particularmente en los estudiantes, en los jóvenes. En Uruguay, no, en Uruguay más o menos en todas las edades aumentó igual. Un poco menos entre los años 16 y 18 aumentó menos de lo que era esperable de acuerdo a la tendencia en los menores. Ahí se compensó porque hubo un mayor consumo en personas mayores de edad. Pero en los menores aumentó un poquito menos de lo que venía siendo la tendencia. Esto está todo documentado por el Observatorio Uruguayo de Drogas. No es un pareciómetro, no es que a mí me parece. Está documentado, hubo años en que los menores entre 2016 y 2018, sobre todo los menores, aumentó menos de lo que era esperable de acuerdo a la pendiente que tenía la curva de ascenso. O sea, se produjo como una desaceleración del aumento del consumo. Daniel Radío, muchísimas gracias. Juan, gracias a ustedes. Muy amables. A las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Gracias.